Sí, claro, soy Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del INPO. Fernanda, acerca de este estudio que ustedes hicieron a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que hace el INEGI, me gustaría saber algunas cosas sobre este es es esta información que ustedes, pues, desglosan. Y bueno, la primera, Fer, es actualmente, ¿cuál es la brecha de ingresos entre hombres y mujeres? ¿Cómo está? La brecha asciende a treinta y cinco por ciento cuando las mujeres en México tienen seis mil tres ciento sesenta pesos y los hombres tienen un ingreso promedio al mes de nueve mil setecientos sesenta y dos pesos, por lo que resulta en una brecha de ingresos entre hombres y mujeres del treinta y cinco por ciento, es decir, las mujeres ganan treinta y cinco por ciento menos que los hombres. ¿Por qué? Aquí hay varias, varias causas, Marta, justo lo analizamos en un estudio el año pasado, ¿no? De Limco, que es específico de brecha salarial y como lo lo vemos es la brecha salarial es digamos la punta del iceberg, lo que podemos ver en el mercado laboral, pero hay otras condiciones que que enfrentan hombres y mujeres de manera pues no equitativa, que son más difíciles de ver, ¿no? Y que se traducen en esto, ¿no? Por ejemplo, uno es las mujeres participan en mayor proporción en en los puestos de entrada y conforme va aumentando el nivel jerárquico se pierde el liderazgo femenino. Esto resulta, ¿no? Que hoy por hoy tenemos cuatro por ciento de mujeres en direcciones generales y y por eso en promedio las mujeres tienden a ganar menos. Otra es las mujeres se concentran en diferentes sectores de los hombres, ¿no? Hoy vemos que tres de cada diez profesionistas en México en carreras STEM, todas las relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son mujeres y esos son de los sectores que hoy son más demandados por el mercado laboral, que tienen mejores condiciones económicas y las mujeres no están participando en este tipo de sectores. Otra de las de las razones es el tiempo que dedican las mujeres al al trabajo remunerado porque pues hoy en México las mujeres dedican en promedio cuarenta horas a la semana a todas las tareas de cuidados y del hogar sin recibir una remuneración a cambio, lo que pues se traduce en menos tiempo para en el mercado laboral, lo que se traduce en menores ingresos para ellas, ¿no? Entonces, hay distintas aristas desde donde podemos abordar esta esta causa. Y bueno, que nos expliques un poco cómo se componen los ingresos de las mujeres. Sí, y creo que este tema es de los que menos se ha hablado, pero de verdad que para hacer política pública me parece lo más relevante. El sesenta y un por ciento de los ingresos de las mujeres viene por trabajo subordinado, esto es tienen un empleo y reciben un salario a cambio. El veinticuatro por ciento viene de transferencias, no programas gubernamentales, pensiones, jubilaciones. El nueve por ciento es de trabajo independiente, el cuatro por ciento viene de percepciones financieras y el uno por ciento viene de las rentas de la propiedad. Cuando vemos en comparación con los hombres, digamos, el orden de cómo se compone el ingreso es el mismo, la gran diferencia es que para los hombres el ingreso que viene de un empleo es asciende al setenta y tres por ciento y las transferencias son el doce por ciento. Con esto nos damos cuenta que para las mujeres el tema de las transferencias tiene el doble de peso en la composición del ingreso en comparación con los hombres y entonces cuando nos metemos a ver el tema de las transferencias, porque el tema del ingreso por empleo, pues bueno, viene desde lo que hemos platicado, ¿no? Las mujeres dedican menos tiempo al empleo, se concentran en estas posiciones de menor jerarquía, entonces hace sentido, ¿no? Que tenga una menor proporción porque ganan menos. Pero en las transferencias sí llama la atención que pesen el doble y esto tiene que ver porque la mayoría del ingreso de las mujeres proviene de fuentes de terceros, ¿no? En este rubro de las transferencias. Aquí vemos que por ejemplo, el sesenta y nueve por ciento del ingreso los hombres del rubro de las transferencias es de jubilaciones o pensiones y esto es cuarenta y seis por ciento para las mujeres. Entonces, cuando vemos la mayoría de este ingreso para las mujeres, este cincuenta y cuatro por ciento, pues viene de programas gubernamentales, principalmente el programa que más pesaí es el de pensión de adultos mayores, viene el tema de las remesas y también otros ingresos. En otros ingresos ya sumamos varios varios rubros, pero puede ser como seguros por accidentes, seguros por pérdidas de empleo, por y otra cosa que se llama donaciones por hogar, este donaciones de otros hogares, perdón, así lo llama el INEGI, pero prácticamente es si tú no vivas en el mismo hogar que tu familia y tu mamá te hace una aportación, ¿no? Eso es lo que a lo que se refiere. Entonces, todo esto pues al final es la mayoría de lo de las transferencias de las mujeres y para los hombres representa pues treinta por ciento. Entonces, sí, sí, sí hay que ponerle el foco en este tema porque al final, ¿qué pasa si se pierde la continuidad del programa, ¿no? En el cambio de la administración o si el familiar deja de dar ese ingreso o si la persona que está enviando la remesa lo deja de hacer? Entonces, sí es esta vulnerabilidad por ingresos que enfrentan las mujeres en mayor proporción que los hombres. Hay un dato que me llamó mucho la atención que es conforme el nivel educativo, esta brecha se va reduciendo, esa es una muy buena noticia, pero ¿cómo debe, cómo, qué se debería hacer para impulsar como que se cierre más? Sí, es que justo cuando vemos la tasa de participación económica a las mujeres por nivel educativo, a mayor nivel educativo, mayor participación, para los hombres esto no cambia, o sea, digamos, un hombre que tiene primaria o licenciatura participa en el mercado laboral en la misma proporción, entonces justo si, ¿no? A más mujeres, pues también hay menos brecha. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues ya vemos que hoy por hoy más, o sea, las mujeres ya estudian en mayor proporción que los hombres, ¿no? Es alrededor del 53% de las personas egresadas, entonces ya vemos esto que ya cambió, las mujeres están estudiando una licenciatura, el tema es, ¿por qué no se refleja esto en el mercado laboral? Ahí está, ahí está el tema, y pues podemos regresar a toda esta parte de, pues las barreras que enfrentan las mujeres para ingresar al mercado laboral, ¿no? Uno, insisto muchísimo en el trabajo no remunerado, porque si no tienen tiempo para ofrecerlo en el mercado laboral, no van a poder acceder. La tema de, el tema de la calidad del empleo, ¿no? Una vez que las mujeres entran, ¿cómo hacemos para retenerlas, no? Porque al final estamos viendo que mujeres entran y salen del mercado laboral en vez de una mujer que tenga un crecimiento profesional, ¿no? Las carreras de las mujeres tienden a ser mucho más cortas por este tema de el cuidado y también porque la calidad del empleo no las retiene. Entonces mejorar eso y también pues hoy por hoy necesitamos adaptar las condiciones del mercado laboral, como la flexibilidad de horarios, ¿no? O sea, poder trabajar desde casa para que las mujeres puedan entrar y permanecer en el mercado laboral, pero que los hombres también puedan tener un rol más activo de cuidados, porque si no lo usamos, o sea, implementamos este tipo de políticas para hombres y mujeres, no vamos a ver realmente esta igualdad en el mercado laboral. Creo que esa parte también es importante para que las mujeres puedan participar en mayor medida, ¿no? Creo que hoy la conversación ya no está tanto en impulsar que las mujeres estudien, sino en cómo enfocar ese talento en el mercado laboral. Claro. Fer, ya por último me gustaría tocar el tema de las entidades federativas. Veo que la Ciudad de México hay una menor brecha en ingresos entre mujeres y mujeres, pero no así en otros estados. ¿Cómo está la situación? Sí, de hecho la Ciudad de México en las últimas mediciones desde 2016 hasta la fecha siempre ha ocupado la primera posición o la segunda. Este, entonces, pues sí, como bien dices, no, no es la realidad de otros, de otros estados, ¿no? Como Tabasco, Yucatán, Chihuahua, Campeche, donde eso aumenta por encima del 40%. Entonces, bueno, hay algo que que hace falta es analizar también a los estados, ¿no? Uno por uno y ver, pues, cuáles son sus fortalezas y debilidades y para eso hicimos una medición que se llama estados con lupa de género, que no sé si la conoces, pero igual si no te lo puedo compartir. Y ahí viene este foco de tenemos que, ¿no? Analizar estado por estado porque cada una es, o sea, cada una tiene una realidad distinta. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, algunas de las cosas que destacan, que hace también, ¿no? Este tema, la esta este tema, la brecha salarial es, pues, es la entidad con más mujeres preparadas, ¿no? También su tasa de participación económica femenina está muy por encima del nivel nacional, está cinco puntos porcentuales alcanzando el por encima del cincuenta por ciento. Eh ¿cómo se llama? Tiene en el tema del de ¿cómo se llama? De las condiciones laborales también tiene eh este de la entidad con mayor certificación de la norma cero veinticinco en eh igualdad laboral y no discriminación, lo que puede hacer que pues no beneficia a estas condiciones laborales que pueden enfrentar las las mujeres ofrece más permisos, más días de permiso de paternidad, y así hay como varias cosas que pueden ir ayudando a contar la historia de cada una de las entidades. Perfecto, y ya para finalizar, pues, ¿qué implica tener una política pública este para que se reduzca esta brecha salarial? Pues, la verdad, lo que te voy a decir, tampoco es nada, nada nuevo, es algo que ya se ha se ha venido impulsando en varias eh sesiones, bueno, para varios periodos del Congreso Federal, que es la eh legislar a favor de una igualdad salarial. Esto es, no, por ejemplo, eh transparentar los los salarios, hoy hay empresas que te dicen y te prohíben decir cuánto ganas al interior de tu organización, o sea, no le puedes preguntar a tu colega, oye, cuánto ganas para ver, ¿no? Ese punto de cooperación. Eh este tema de igualdad salarial también tiene que ver con tener tabuladores que te permitan eh decir, bueno, eh si este es tu tu nivel de puesto, estas son tus responsabilidades, ¿no? Para subir al siguiente rango salarial tendrías que cumplir con estos tres puntos. Por ejemplo, eh no preguntar en una entrevista de trabajo cuál es tu historial anterior porque eso va vas como perpetuando, vas arrastrando ese nivel de ingresos, ¿no? Cuando eres mujer que es menor, no preguntar tu estado civil en una entrevista, o sea, ese tipo de cosas que consciente o inconscientemente van eh pues sí, perpetuando la desigualdad salarial. Eh esperemos que ahora que regresemos ya el primero de septiembre, bueno, es el congreso a ver si se impulsan estas medidas, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias Fernanda, yo te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición para esta entrevista. No sé si quieras agregar algo más. No, nada más, Marta, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.